Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando. En este vídeo quería enseñaros mi granaina que he ido componiendo y ampliando con el paso del tiempo y se titula Fuentes de San Rafael. La granaina es un toque bonito de gran sonoridad que le va muy bien a la guitarra por sus características naturales como instrumento. Ponemos la cejilla al uno y empezamos. ¡Gracias! Vamos a ver despacio esta primera falseta. Ponemos este mi novena y empezamos con un arpegio. Un arpegio empezando la cuarta. Y hacemos un armónico, pocos armónicos se ven en la guitarra flamenca. Es poniendo el dedo en el traste doce, que sería este, porque tenemos la cejilla en el uno. Y tirando de las tres, poniéndolo sobre las cuerdas sin pisar. Pulsamos las tres cuerdas de abajo y en seguida soltamos. ¡Gracias! 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 Y vamos con una faceta de trémolo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver hasta ahí. Fíjate que estamos dando la tercera y la segunda como bajos. Aquí, por un bajo, damos dos notas. Igual, por un bajo, dos notas. ¡Gracias! 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 muy bien, y ahora vendría esta falseta y ahora vendría esta falseta esta falseta empieza aquí, como poniendo si, novena esto es un do novena, o séptima novena, es el do con la novena aquí, y la víctima aquí este acorde va a ser un mi menor novena también el trapegio lo estamos haciendo con dos dedos y ahora vendría esta falseta y ahora vendría esta falseta y ahora vendría esta falseta y esta falseta ha empezado aquí y ahora vendría esta falseta y ahora vendría esta falseta y ahora vendría esta falseta y esto es otro resétimo dejamos este aquí como el resétimo ¿verdad? y ahora vendría esta falseta 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 Y esta falseta empieza en mi menor, con arpegio arriba, esto es un sol, séptima mayor, que lo ponemos aquí, como un la menor, en el tres. Y aquí usamos este como pedal, vamos dándole siempre. Aquí le levantamos la cejilla en el sin novena, y vamos a la siguiente falseta. Música 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 Y ahí empezaría la última falseta, pero vamos a ver cómo era esta, esto es como parecido a lo que hace Paco de Lucía, porque es un La7, una falseta aquí con, le hemos puesto la novena bajo. Música Música Este es el sol séptima. Música Y ahora vendría la última falseta. Música Bueno, vamos a ver esta última falseta que empezaba aquí en el 7 también, realmente el 8 porque tenemos una cejilla. Música 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 Bueno, espero que os sirva, total o parcialmente, agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido hasta la próxima. Música 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 Música